¡Suscríbete al canal! Pasando el 60% del tiempo en aguas cercanas al estímulo olfativo, mientras que los del tercer grupo sometidos a una mayor cantidad de CO2 ignoraban de forma significativa las pistas olfativas y solo estaban el 15% actuando menos como depredadores. Según los investigadores, la permeabilidad de CO2 en océanos provoca una disminución del pH de sus aguas, haciéndolas más ácidas. Este proceso afecta la conducta de los peces, perturbando el normal funcionamiento del GABAA, un receptor presente en los sistemas nerviosos de la mayor parte de organismos marinos y que es vital para que las neuronas de los animales se activen correctamente. Los científicos señalaron que al haberse realizado el estudio dentro de un laboratorio, el trabajo no bastaba para evaluar de forma completa los efectos potenciales de la acidificación de los océanos en las habilidades de esta especie de tiburones, la musela pintada como depredador. En este sentido, se comentó que se estaban planificando otros estudios sobre cómo este fenómeno influye en otros sentidos de los tiburones de esta y otras especies.